...amateur para meternos ya en Liga Regional y vamos por el clasificatorio, ¿qué te parece? Exactamente, vamos a comenzar en este caso con el torneo clasificatorio y vamos a hablar de Porteña, fecha número 4 ya del clasificatorio, en este caso Porteña recibía de local al cultural de la Pala. Bueno, remarquemos que tenemos imágenes recién llegadas, por eso no vamos a tener todo. Mientras estamos repasando y vemos algunas imágenes, bueno, imagínense que el inicio, como les digo, se editaron, lo pudimos cortar, tenemos la presentación, todo, el saludo, foto, de todo lo que sucedía en la previa, ahí se ve algo, ahí está, gracias Irina, ya podemos tener algo de imágenes de la culto que visitó a Porteña en su sesión. Sí, exactamente, bueno, y Porteña que, recuerde que habíamos dicho que el partido pasado, Porteña había perdido allí en San Francisco, contra Proyecto Crecer, que había una mala inclusión de un jugador, bueno, salió en la semana el boletín y los puntos fueron para Porteña, porque había un jugador que había sido, que estaba suspendido y jugó ese partido, es más, era el capitán del equipo, terminó jugando, hablando con alguien del cuerpo técnico de Porteña, decía desde el minuto uno sabíamos que el jugador estaba mal incluido. Bueno, se hizo la protesta, Crecer dijo que, bueno, que no, como que habían obviado esta situación, sin querer, por decirlo de alguna manera, y bueno, terminaron echando los puntos para Porteña. Porteña tenía la posibilidad de cerrar ya el último partido que juega Porteña, recordamos que acá se juega una ronda solamente, y clasifican los dos primeros, tenía la posibilidad de cerrar su clasificación en su cancha, bueno, perdió 3-2 con el cultural de la parada, con dos goles de Henry Toranzo. La puso ahí, Henry, ¿no? Y bueno, lo hemos visto todo el año, ¿no? Sí, 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 saca un misil de la pierna, no solo la coloca, sino que es muy difícil llegar. Sí, 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 bueno, le pega. Saca un misil. Le pega muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabemos, no descubrimos nada, ¿no? No, no. El capitán del equipo que iba a ser el autor de los dos goles de los hueveros de Porteña, en este caso, por el lado del cultural de la parada, iban a convertir. David Gómez también. Ahí empata el partido. En dos oportunidades, ahí está el empate. El 9, el delantero. David Gómez. David Gómez y Marcelo Domínguez, el otro gol del conjunto de la parada que de esta mano... ¿Cobro penal? Ah, no te puedo creer, espera, ¿qué coro? A ver, a ver. ¡No! Increíble. ¿Quién es? ¿Nuestro amigo Márquez? No, no es Márquez. Por favor. Increíble el penal que le cobran a Porteña en contra. Increíble. No, 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 qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, increíble el gol, pero imposible cobrar penales. Se cae el jugador arriba del otro. Sí, 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 y a la parte del árbitro está al lado. Sí, 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 increíble. Sí, realmente. Increíble el gol. Ahí vamos a ver si podemos ver quién es el árbitro del partido. No, mientras vamos viendo algunas imágenes más. Ahí llega Toranzo, que pone el 2 a 1. En esta no fue de tiro libre, estaba dentro del área. Sí, y allí apareció. Sí, porque termina siendo un poco un deportivo Toranzo, ¿no? Sabe de sus condiciones, sabe de sus cualidades y las aprovecha y va a buscar a todas, ¿no? En el centro, rasante, y la colocó, me hace acordar, un poquito, un par de metros más atrás, me hace acordar el gol de Fluminense el sábado. Miren la cosa que se acuerda usted. No, pero fíjense la imagen, fíjense la imagen, me hace acordar. ¿Por qué se acuerda de esas cosas? Bueno, porque vio el partido, el continente vio el partido, por no decir que más de medio mundo vio el partido. Ángelo Cornaglia, el árbitro del partido. Ángelo Cornaglia, bueno. Se equivocó, Ángelo. Y aquí hay otro penal más, otro penal más para el cultural. A ver, a ver si pasa la repetición. Ahí está, pelotazo largo, centro adentro, nada, bueno, dudoso también. Es más de interpretación, pero si me apurás, está bien, sale demasiado despatarrado el zaguero ahí, de porteña, pero... También me queda muy duro. ¡Qué nalcito! Bueno, el señor Ángelo Cornaglia... No, 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 no. Sí, 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 dos penales muy... Uno no fue. No, directamente, el primero no fue. Directamente no lo fue. Bueno, repasamos un poquito las imágenes y bueno, queda el último gol. Queda el último gol del conjunto visitante. Ah, bueno, definido bien. Sí, bueno, buena definición. Buena definición. Bueno. Allí entonces, con imágenes de porteñas que caían ante el oculto, que perdió una chance por allí de cerrar una clasificación y bueno, tendrá que seguir buscándola. Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con más material porque vamos a...